Ahí haremos todo esto a partir de esta división, así que primero se coloca así al número 3 y entre ese número, siempre el que es entre el número, ese va adentro, justo así. Ahora, para dividir, buscamos a ver 2 multiplicado con qué número me acerco a 3 sin pasarme, a ver, 2 por 2, 4 se pasó, así que tiene que ser por 1, 2 por 1, 2. Así, debajo se coloca y ahora se resta, 3 menos 2, 1. Listo, como ahora ya no hay ningún número que pueda bajar, ahí termina. Ahora, si se necesita el resultado en decimales, o sea, hasta que el residuo se vuelva 0, en las pantallas finales aparecerán ejemplos. Listo, acá termina. Ahora, la pregunta, ¿es exacta? No. No, ¿por qué no es exacta? Porque el residuo no salió 0, salió diferente de 0. El residuo es lo que quedó por acá, o sea, el número 1. Cociente, lo que tenemos por acá, también es 1. El dividendo es el número que está por acá, el 3, y el divisor entre el que se dividió. Y listo, respuesta. Respuesta. Gracias. Ni el del dzień. Ni en el para por acá, ni elивать. Ni el river todo acá, ni el derecho. Ni elbank, ni latım... Ni el gusto la ley. Ni la leyót. Dit Fire. Gracias.